Música Llorando, llorando sin verte, por mejor ni llanto, los mares de lágrimas Música Ahí se quedaron perdidas pacientes y bien sepultadas ya mis esperanzas Música Fue que tú y yo no pensamos Y nos vendimos con cosas muy malas Música Al fondo de aquellos dos mares quedaron dos cruces de ramo y sin flores Música Quedaron dos cruces guardando el silencio los tristes recuerdos de nuestros amores Música Y nos vendimos con cosas muy malas Música Y no quisimos ya perdonarnos Música 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 Música